Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¡Oh, bueno! ¡No, no le cabe no reparta! ¡No, señor! Y es precisamente de este tema que estabas hablando hace rato con Gaby, porque hay muchos sitios de internet que le dicen a las mamás, y le recomiendan a las mamás que a los niños ya hay que ponerlos a chambear en las cosas, en las labores domésticas, desde los dos añitos. A mí se me hace un poquito exagerado. Ahorita lo vamos a platicar con nuestra experta, porque hay otras que dicen que no, que hasta los siete ya están listos, que para lavar los baños, fregar pisos... Los hombres no tienen que hacer qué hacer. ¡Ah, no, bueno! Eso es muy machista y no lo estés fomentando, ¿cómo crees? No, bueno. Bueno, Gaby, ahora sí, quítanos el velo de la mentira y llévanos a la verdad. ¿Cuál es la mejor edad? Por favor, ¿de qué se trata esto? Todos los niños necesitan sentir que son útiles, que son capaces de hacer algo, pero hay maneras de hacerlo dependiendo la edad. A los dos años no vas a poner al niño a hacer la cama porque le toca hacer la cama. Sin embargo, si te fijas, un niño de dos años, y si tú agarras la escoba, ¿qué crees que hace el niño? ¿Otra escoba? Sí, y es horrible. Sí, exacto. Tú estás barriendo, bueno, ellos no crean que soy muy buena barredora, ¿verdad? Y él está esparciéndolo. No, 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 o sea, desastre total. Pero, ¿qué se hace a los dos años? Bueno, pues, como dicen, le compran la escobita chiquita, el set ese chiquito para que juegue. El niño aprende imitando. Y si lo ve como algo padre, divertido, etc., es algo en lo que se va a querer como meter más. Pero también hay que darle responsabilidades porque yo me acuerdo que tú me dijiste que de todos modos les pusiéramos a hacer de repente cositas, como a lo mejor a la edad de mi bebé, pues obviamente no puede hacer cosas grandes, pero sí cuando termine de tomarse su lechita, llevarla al fregadero. Y lo llevan perfecto. Perfecto, por supuesto que sí. Y ya, una chuna cosita. Lo llevan perfecto, pero conforme van creciendo, es importante que como papás tengamos claro qué es lo que sí pueden hacer y qué es lo que no. ¿Cuáles son las reglas para poner responsabilidades en casa? Uno, el número uno, que sea lo suficientemente retante la actividad como para que se motiven y los impulse a hacerlo, pero que no sea frustrante y que no puedan lograrlo. Que no se puede viajar. No, porque de repente sí hacemos este tipo de cosas de, ah, no, pues ahora tienen que hacer la cama perfecta y estirada y amarrarse la agujeta perfecta, ¿te viene? No, no, no. No, o sea, es como que sea un reto, pero que no sea algo que no lo puedan lograr. Ok. Ok, entonces depende la edad de tu hijo, tú vas a ver como si lo pueden hacer o no. ¿Y el sexo? ¿Depende de algo? No, el sexo no, olvídense de esa parte. Ya no estamos en esos momentos en donde la niña puede hacer todos los quehaceres domésticos y el niño servir. No, o sea, no, no, ya no estamos en esos momentos. No, que lo diga de broma, yo sí creo que los hombres tienen ciertas labores que las mujeres no pueden hacer y también, obviamente, las mujeres van a hacer cosas, aunque los hombres sí las puedan hacer, que no las hagan porque están haciendo otras cosas, como poner un foco o hacer cosas, cortar el jardín, todas esas cosas. No, todo lo que pueden hacer un niño y niño. Mira, por ejemplo, en un país de Europa, a mí me impresionó esto cuando yo vivía allá, me tocó ver que un año entero de secundaria, un año entero lo dedican a enseñarle a la niña y al niño, o sea, a los dos, a cambiar llantas, a poner repisas, a cambiar un foco, a lavar, a planchar, a todos los quehaceres, tanto domésticos como de profesión, estas cosas como de profesionalidad, que de repente dices, bueno, aquí se nos hace como muy fácil llamar al... Yo también a una llanta me suicido. ¿Verdad? O sea, yo me poncho una llanta y yo me espera que llegara un taxista. Bueno, ya una niña de 14 años, un adolescente de 14 años, la puede cambiar. Pero no tenemos la fuerza. Es que no necesita la fuerza. Por supuesto que la tienes. Y mandarle el mensaje a la niña de que ella no puede porque es más débil o que su cuerpo es diferente, es un error. Entonces, o sea... Como que no cocine un hombre. Y entonces, ¿sabes lo que pasa? Por ejemplo, a mí que no sé cocinar. Y nos perdimos un superchef. Bueno, tú no levantas, pero ni tus calzones. Esa es la verdad. A ver, a ver, a ver. ¿Cuándo has visto que los chones estén en mi sueno de remé? Cuando tiene relaciones sexuales con tu... ¡Ey! ¡Ya, Natalia! Y después... ¡Usa tus filtros, Natalia! ¡Usa tus filtros, Polo! Agarrar el chon y todavía ponerlo en la ropa sucia. ¡Ay, Dios mío! Usted disculpe, querido público. Disculpe, Natalia no tiene filtros. Bueno, ¿qué pasa cuando las mamás no le enseñan desde chiquitos a los hijos a llevar los chones a la ropa sucia? Bueno, lo que estamos viendo es que aquí está saliendo, ¿no? Exacto. Y les toca una cosa como esta. Así de ya. Bueno, toca esto, pues ya qué. No, sí es importante que los dedos tengan responsabilidades. Regla dos. En lugar de llamarle la tarea, que esto es lo que te toca, es como todos colaboramos. Entonces, si todos colaboramos, cada quien tiene una actividad muy específica y se sienten partes, se sienten que están contribuyendo. Ah, eso está padre. Pero si le dices, ve a hacer la tarea, te van a decir que... Oye, poner la mesa. Fíjate que eso está padre. O sea, a mí me gustaba ese tipo de rollo de que, ¿sabes qué? Tú pones los platos, tú pones los cubiertos, tú llevas los vasos y entre todos pones la mesa mientras la mamá está sirviendo o el papá está cocinando. Eso está padre, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, vas a hacer una mermelada y tienes un niño de tres y tienes uno de ocho. Bueno, el de tres puede cortar las fresas. Y fíjense lo que estoy diciendo, cortar las fresas. Ajá. ¿Cómo, Gaby? ¿Cómo le vamos a dar un cuchillo? Pues le das un cuchillo especial para los niños de tres años. Exacto. Pero el niño de tres años puede cortar las fresas. Claro. Mientras el de tres a lo mejor está empezando a revolver y le está endulzando. O sea, cada niño puede tener alguna responsabilidad dentro de la cereza. Y si podemos empezar con los niños chiquitos recogiendo sus juguetes. Ah, pero por supuesto. Ahora, hay maneras geniales de que los niños chiquitos quieran recoger sus juguetes. Les cantas. Si tú le dices al niño recoge tus juguetes. No, si tú les cantas, Natalia, salen corriendo. Claro que no. Les cantas clean up, clean up. Everybody do your shirts. ¿Ves? Mira, ya está en inglés. Aprenda en inglés. Fíjense. Gracias, Charly. Gracias, Charly. Ya. Entonces, a ver, ¿cuál decías que era? Precisamente. Es como ayudarle a los niños a que con canciones, con transiciones suaves, aprendan que es momento de guardar. Si tú llegas con el niño y está picadísimo, y está jugando, y le dices a guardar. ¡Órale! Levanta tu tiradero. ¡Vámonos! Bueno, están clavadísimos en medio del juego, pero si saben que ya empieza la canción, que es algo divertido, o a lo mejor una rima, un juego de dedos, que es parte del juego. ¿Juego de dedos de... No, como por ejemplo, dos duendecitos suben, suben, suben a lo alto de la torre. Yo sé que esto para los adultos es como de qué se trata. No, sí. ¿No la voltees a ver con cara No, 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 no. Me aguanté, me aguanté. Te lo juro que me aguanté. Pero de verdad es divertido para los niños y saben que es momento de transición. Y además, si les dices, ya es momento de llevarlos a su cajita, o sea, hay maneras de decirles que ya es hora de guardar. Y cuando dices, ya se nos acabó el tiempo, ya es momento de pasar a lo que sigue. Pues entonces, es momento de pasar a lo que sigue. que el director dice. Gracias, exacto. Y querida Gaby, pues ya la moraleja del día de hoy hay que poder hacer actividades a todos nuestros niños, no importa el sexo. Señora, ya, ahí está. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gracias.